abejas conciencia latina las abejas son fundamentales para la vida en nuestro planeta por su papel en la polinización a través de la transferencia de polen entre flores favorecen la reproducción de las plantas y la producción de frutos y semillas los polinizadores principalmente las abejas melíferas y abejas silvestres son cruciales en la obtención de alimentos para los seres humanos para los animales y para la industria latinoamérica es el mayor exportador neto de alimentos según un estudio realizado por solatina en cinco países latinoamericanos se siembran 65 millones de hectáreas de cultivos que dependen de los polinizadores para su productividad de los 53 cultivos analizados más de la mitad tiene alta o total dependencia de los polinizadores el valor económico total de la producción de estos cultivos es de 78 mil millones de dólares de los cuales 23 mil millones son atribuidos a la polinización por abejas esta contribución de la polinización representa 228 millones de toneladas de alimentos destinadas al consumo humano y 34 millones de toneladas para consumo animal o para la industria algunos cultivos característicos de nuestra región son polinizados principalmente por abejas nativas y en menor medida por abejas melíferas sin polinizadores más de la mitad de esos cultivos queda en situación de vulnerabilidad la biodiversidad y abundancia de abejas en latinoamérica está comprometida por diversas amenazas entre ellas el aumento de monocultivos en estos cinco países de latinoamérica hay 52 millones de hectáreas sembradas con monocultivos de soja que representan un 42 por ciento de su superficie total cultivada los monocultivos homogeneizan el paisaje agrícola y reducen la diversidad floral causando malnutrición en las abejas pérdidas de sitios de nidificación y exposición a pesticidas como consecuencia se debilita la salud de las abejas disminuyendo la supervivencia de la colonia para solatina es fundamental seguir generando conocimiento sobre nuestras abejas nativas y melíferas y cuantificar su importancia en la productividad de cultivos tradicionales e industriales en toda latinoamérica para garantizar la sustentabilidad agroalimentaria y nuestro bienestar es urgente adoptar prácticas más amigables con las abejas y los ecosistemas que las sostienen ¡Gracias! ¡Gracias!